Vamos a poner la clase de desinatación y inatación de Juanes de Germán. ¿De qué es la clase de inatación? Bueno, como dice su nombre, desinatación que nos imaginamos ahora, que es la pérdida de líquidos corporales. Y ahí la pérdida puede ser titular o celular, con un gato, incide sobre los comportamientos intre-extracelular. O sea, acuérdame aquí, extracelular. ¿Cuál era mayormente? ¿Cuál era mayoritaria? El extracelular, que es todo el líquido que está en el interior de la célula. Y el extracelular, que era en menor cantidad, pero es lo que estaba dentro de los vasos. ¿Por qué puede haber desinatación? Pueden ser por aportes insuficientes, que la persona no tome agua, o que tenga una patología, que le ha perdido mucho... Que le ha perdido mucha pérdida excesiva de abuelos y felinos. ¿Cuál es la patología muy común de pérdida excesiva de abuelos y felinos? Diarrea. Diarrea y vómitos. Y tenemos varios grados de desinatación de acuerdo a la cantidad perdida. Por ejemplo, la desinatación leve, si el paciente es un lactante, ¿de qué edad a aquella edad era lactante? ¿Está un año? No. ¿Hasta los dos años de abuelos? Hasta los dos años de abuelos. O sea que recién nacido es de 0 a 28 días, de 28 días a un año lactante menor, y de un año a dos años lactante mayor o no. Entonces, si nuestro paciente es un lactante, se considera desinatación leve cuando existe una pérdida de menos del 5% del peso corporal. O sea que pesaba, digamos, 10 kilos, y tiene una pérdida de menos del 5% del peso corporal, es una desinatación leve. En cambio, si son niños y adolescentes, un 3% de la pérdida del peso corporal se considera desinatación leve. La moderada en el lactante sería del 5% al 10%, y en los niños del 3% al 6%, y la grave mayor al 10%. O sea que si tenemos una pérdida de menos del 10% del peso corporal, ya hablamos de una desinatación leve. En el lactante y en el niño, más del 6%, ya hablamos de una desinatación leve. ¿Cómo sabemos los grados de desinatación? La mayoría de las veces, por la clínica. Por ejemplo, tenemos que evaluar, sabemos que son los pacientes que evaluamos desde la cabeza hasta los pies. Por ejemplo, la cabeza, ¿qué vamos a evaluar como índice de desinatación? Si es un encante, la posa de desinatación. La posa de desinatación. Ojos. Podemos tener ojos hundidos, diámbulos sin lágrimas, mucosas que pueden estar secas, muy secas. Entonces, ahí. Primero, es la condición de los relojes. Un paciente que está, digamos que con una desinatación, ¿sabes? Sería leve, moderada, viva. Con una desinatación leve, el paciente está alerta. O sea, ¿qué? No tiene un déficit normal. Los ojos están normales. Las lágrimas están presentes. La boca y la lengua están úneas. Y su sed es normal. O sea, que bebe agua normalmente. Y otra cosa que tenemos que explorar aquí en el cuerpo. La piel. Que por ejemplo, es una urgencia y electricidad de la piel. Si es una leve, el signo del pie desaparece rápidamente. O sea que, no tenemos signo del pie. Y no tiene signos de deshidratación del paciente. No sé si ustedes me hablaron aquí en las prácticas. Pero, existen varios planes de hidratación. Tenemos el plan A, el plan B y el plan C. Para un paciente con estas características prácticamente normales. Utilizamos el plan A para evitar que este paciente sea deshidratado. Luego, en el siguiente cuadro, vemos que. A nivel de la sed, el paciente tiene un poco más de sed. Orina en poca cantidad y es oscura. O sea, ya empieza a tener una harina concentrada. Y ya empieza a afectar la parte norológica. O sea que el paciente ya empieza a estar irritable, hipoactivo. Entonces, ya es un signo que tiene que llamar la atención. Sus ojos ya están hundidos. Las lágrimas ya pueden estar ausentes. El paciente está súper inquieto. Y llora porque no tiene lágrimas. Tiene sus ojeras. La boca en la lengua están secas y está cediendo. Pide agua. El signo del pie ya se aparece lentamente y ya tiene signos de deshidratación. Pero, no es un niño que se encuentra muy malo. Entonces, se puede utilizar el campo. Y, en el tercer cuadro, si la sed está extensiva y no orino durante las últimas seis horas. O sea que puede estar en oliguria o puede estar en anguria. Y su condición neurológica está cómoda. El paciente está somnoliente. Este es un paciente grave. Sus ojos están hipotómicos y muy infundidos. Sus lágrimas, ausentes. Y sus cubos están muy senos. Y, bebe mal como no es capaz de beber. O sea, está tan deshidratado que ni siquiera es capaz de beber. En el signo del pie ya se aparece muy lentamente. Estos son los que tienen el signo del pie muy positivo. Y, se presentan dos o más signos de deshidratación. Tiene deshidratación grave. Y, si está en un estado comatoso, indica que el paciente está en shock. En el signo del pie que está en shock, y también es siempre en el degree de acción… En el nivel de consciencia afectada… En el nivel de inconsciencia afectada… En el hipotencio… En el ataque de acción… En el ataque que está la interrogación. ¿ million de atención afectada? No afecta a una enfermedad. Como que está en riesgo? Que está en bא�ma del impacto en el ácido. Si el pulso inicial está docente o muy débil, o la presión baja, o la presión sanguínea baja, esto se viene mejor en adultos y niños mayores, o sea que los lactantes están difícil de ver. Porque lo último que aparece en el paciente es la hipotensión. Doutora, cuando hablamos de choque hipovolémico, los pacientes pueden se presentar con irritabilidad en el caso de deshidratación o un choque así, no? Porque acá parecía que estaba sonolento. Sí, entre irritabilidad y sonolencia, pueden alternar o pueden estar totalmente sonoliento. Eres de niña que uno encuentra consuelo, ¿se acuerdan que el tiempo de los estudiantes hablábamos, uno de los estudiantes hablábamos para el consuelo? Y el niño que no se consuela, siempre se llama que era un niño probablemente grave. Sí. Y alterna entre irritabilidad y sonolencia, puede ser un síndrome de chino. Bueno, ¿cuál es el tipo de suelo que conoce? Sí. Y tenemos uno que es el suelo de irritabilidad, que es antes de hacer una irritabilidad en el dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el suelo de irritabilidad? Queremos evitar que el paciente se deshidrata. ¿A quiénes le dan más suelo de irritabilidad? En el plan A, utilizamos suelo de irritabilidad, justamente para evitar que un paciente se deshidrate. Son los pacientes que pueden estar con vómitos de diarrea, pero que todavía no tienen signos de deshidratación. Bueno. Y lo hubieran quitado para olvidar. Tenemos varios tipos de suero oral. Tenemos el suero oral que viene en el sobre. Un sobre es para un litro de agua. Ahora le ponemos el suero que viene saborizado en las botellas. Que son más fáciles. Y está el suero oral casero. Que se prepara con agua, azúcar, sal y algunos restos de limón. Entonces, se conservan 24 horas a temperatura de ambiente. O sea, que ese suero oral que se prepara le sirve por 24 horas. Si no toman todo tiene que deshidratar. O 48 horas están en la arena. Para niños hidratados. Para niños hidratados. Se utiliza a 10 ml kilopesos por cada reposición. Siempre le indicamos. Cuando tiene 10 kilos. Que tomen 100 ml después de cada diarrea. O después de cada dos minutos. También hay que hablar así. Y si el paciente presenta signo de deshidratación. Leve. Se repone el déficit a 20 ml. Tienes pesos cada 20 o 30 minutos. Todo esto. Por evitar. Internación. Que reciba. De. 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 De De. De De. De. o sea infecciones que no son graves y se puede utilizar a partir de los mayores de 28 días o sea que un bebé puede recibir su error, un lector puede recibir su error tiene que ser mayor a 28 días ¿y cuáles son las sales de respiración oral? son una de las medicaciones más efectivas y seguramente económicas de un familia si ven para prevención y para tratamiento disminuyen la normalidad por nivel real disminuyen las vías intravenosas y disminuyen las internaciones nosotros hacemos cualquier acceso venoso también puede ser una puerta de entrada entonces si podemos evitar, tenemos que evitar y los suelos de respiración oral recomendados por la Organización Mundial de la Salud están con fuentes de sodio, potasio, tienen cloro y su homularidad va creciendo 11 milimón por litro cuando hablamos de un fracaso en la reivindicación oral ¿cuál es la primera contraindicación del suelos oral? shock que el paciente no tolere la viola si el paciente vomita, no vamos a tener éxito entonces primero tenemos que contener el bómito entonces un control inalcado o sea que no confiemos también en la familia de que le van a filtrar el peoramiento de los signos de deshidratación se acuerdan que sirve solamente para evitar la deshidratación con la deshidratación en plebes cuando hay mucha pérdida o sea que pérdida mayor al aporte una diarrea de alto débil más de 60 mm en kilómetros leves sería 20 mm en kilómetros 1 grado 40 mm en kilómetros cuando hay bómitos incoercibles hablamos de bómitos incoercibles cuando tenemos más de 4 bómitos en una hora si ustedes ven los signos de alarma que siempre se colocan son más de 4 bómitos en una hora o bómitos incoercibles y habrá ausos mutantes que ven todos esos signos de alarma deshidratación cuando hay distancia de alarma es importante o persistencia en los signos de deshidratación más de 4 a 6 horas porque dice esto porque se acuerdan nosotros ya vieron en la práctica el plan A el plan B y el plan C el plan A directamente le mandamos a la casa al paciente con su suero grave con sus signos de alarma en cambio en el plan B le dejamos al paciente de tener observación en la urgencia probando tolerancia con su suero grave durante 4 a 6 horas y si el paciente mejora con eso su signo de deshidratación se puede ir a la casa y si no se interna por eso dice persistencia de deshidratación más de 4 a 6 horas ¿cuáles suelen ser los problemas con el suero oral? y el principal es el vómito si el paciente vomita una vez se puede esperar 15 minutos y volver a repetir si el paciente vomita dos veces se le puede colocar una zona en su gástrica y continuar lo que le quiera pero si el paciente va a tener una zona en su gástrica por alguna lo que le quiera solo pero si el paciente ¿só para colocar una zona en su gástrica? sí claro que la prensa por eso pero no se lo que le quiera no se hace muy bien solo solo una curiosidad a veces vamos a dar un remédio para la criança y ella vomita hace cuánto tiempo yo fico tranquilo no doy me pero no doy me y hasta cuánto tiempo por ejemplo por ejemplo la mayoría de los alimentos pueden solicitar ¿Cuántos minutos más o menos yo puedo repetir la dosa? Por ejemplo, ya pasó, ya hay 20 minutos. Ya hubo otra. Entonces, voy a esperar. Bueno. ¿Y cuáles son las indicaciones de la hidratación barata? Una es la deshidratación function. El paciente no es que le descubraba el síndrome. No va a recibir su error. Vómitos incoercibles, que serían vómitos ocultos. Si tiene SEPTI, signos de SEPTI nocteritis. Deslexión sintomática o de contagio. O sea, tiene signos de disminución de los electroidos. Intoxicación por drogas. Iria intestinal paralítico. Cuando hay hígado paralítico, en las inscripciones graves. En la hormonía de abarance, en el perito, y, y, y. No sean deshidratados. Son todas las implicaciones de la diáloga. Cuando hay depresión del sensorio, posible que tener alteración del sensorio, no puede recibir nada por diáloga. Dificultad respiratoria grave, abdomen tenso y doloroso. Desde todos estos signos internos. Entonces, nos van a recibir su error. Principios de terapia de deshidratación. Si tenemos una deshidratación leve, podemos iniciar su error oral ambulatorio, que sería el capa. Si no observamos mejoría, o una deshidratación media, podemos iniciar el su error oral vigilado, que sería el plan B, que es controlarle por 4 a 6 horas. Pero, si tenemos una deshidratación severa, directamente iniciamos el plan C, que es la vía dolorosa. Y acá está el plan A. ¿En qué consiste el plan A? En tres pasos principales. Uno es darle más líquido de la normal. Dos, ¿cuándo volver? O sea, explicar a los padres los signos de la normal. Y tres, continuar alimentando. Porque, ¿qué es lo que piensan la mayoría de los padres? Que su hijo tiene vómito o diarrea, le deja alimentar. O la famosa comida enferma. Entonces, si el niño está con vómito o diarrea, o está, o tiene algún signo donde pueda tener deshidratación leve. Entonces, hay que ofrecerle más líquido. Si mama, dar peso con más frecuencia. Si toma solo leche, darle suero oral o agua potable. Si no toma solo leche, se puede dar también caldos caseros o el agua de arroz. Y, dar suero de reglación oral, si recibió plan B o plan C. Dar, además de los líquidos habituales, suero de reglación oral. O sea, ¿qué es? Darle suero oral, y aumentar todo lo que sea en jeca de líquidos. Que tome más vecho, que tome más leche, se le puede dar, eh, agua de arroz, más agua. Pero, no puede faltar el suero oral. Si el paciente tiene menos de dos años, la dosis recomendada es de 50 a 100 ml por cada posición acoso. ¿Se acuerdan? Que hicimos hace rato 10 ml en kilo peso aproximadamente. Y si el paciente tiene más de dos años, la dosis recomendada es de 100 a 200 ml por cada posición acoso. Acá para que entiendan, siempre le decimos, medio vasito, cinco vasito, de suero oral después de cada reposición. Siempre, a todo paciente, que venga por una patología, y nosotros le mandamos a la casa, tenemos que explicarle los signos de alarma. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma? Uno de ellos, que no pueda disfrutarse por mi hora. O sea, que no es capaz de beber o tomar. Otro, que peoren los síntomas. Otro, que tengas fiebre, que tengas sangre, heces, o, que veo agua. no quiera beber, no quiera tomar. Entonces, ellos van a tener fracasos, la regla de su marana, y el paciente van a perder. Entonces, ese es un signo de alarma. Y, ¿cómo le decimos con mi tomar alimento? No, por tal, en qué tal. la regla. El que consiste en el plan B. Es, administrada en las desinataciones leves o moderadas. Pero, se le realiza un control al paciente. O sea, que le dejamos en observación durante como mínimo cuatro horas. Y, la dosis de administración es de 75 ml y los pesos en cuatro horas. Muy bien. Si el paciente tiene menos de cuatro meses y menos de seis kilos, sería aproximadamente entre los ciento y cuatrocientos de medio. Si tienen de cuatro meses a doce meses, tiene aproximadamente entre seis y diez kilos, sería cuatrocientos a sietecientos de medio. Esto es solamente, si no se conoce la edad. Pero, vamos a, a, simular que el otro paciente tenga diez kilos, le corresponde a setecientos cincuenta ml. Eh, ese setecientos cincuenta ml, tiene que ser administrado en cuatro horas. O sea, pequeños sorbos, tiene que controlar que tome en cuatro horas. Si quieren más suero oral de lo que está indicado, darle más suero oral. Si toman pecho, no se suspende la alimentación. Y hay que dar con frecuencia a pequeños sordos. Si omita, esperar 15 minutos y continuar un poco más. Y se realiza un control a cada hora, si está resultando, no está resultando en una hidratación. Cinco de cuatro horas, o sea, cinco de cuatro horas, revaluamos el vacío. Y tenemos dos opciones. Puede ser que nuestro paciente, a las cuatro horas, responda, y esté más bien atado, entonces le enviamos a la casa con calma. O, puede ser que nuestro paciente continúe igual. En ese caso, podemos repetir el plan B por dos horas más. Y si a lo largo de esas dos horas, o sea, los detalles son seis horas, el paciente sigue sin tolerar, entonces pasa a plan C. Pero, si el paciente se recupera, puede ir a la casa con calma. ¿Y cuáles son los tipos de deshidratación? Según la felicidad, pueden ser, isonatrémitas, hiponatrémitas, hiponatrémitas, o hipermateros. Isonatrémitas, no tienen pérdidas de sodio. Entonces, pérdida de agua y soluto, está equilibrado. Tienen sodio, que están entre 130 y 150. Hiponatrémitas, hiponatrémitas, hay más pérdida de soluto que agua, y hay un descenso del sodio. E hiponatrémitas, hay más pérdida de agua que de soluto, y el sodio aumenta. O sea, que el sodio mayor de 150. Dependiendo, si nos trae deshidrataciones isotónicas, le pasamos líquido isotónico. Pero si nos trae deshidratación, por ejemplo, es hiponatrémitas, tenemos que, aparte de pasar de la deshidratación, corregir de sodio. O sea, que hay que pasar de sodio. Si nos trae deshidratación, por ejemplo, es hiponatrémitas, o sea, que tenemos demasiado sodio, a parte de la deshidratación, tenemos que pasar de agua libre para deshidratación. La mayoría de las veces utilizamos un computador de San Andrés, pero por ejemplo, se nos trae deshidratación con eléctrico limpio, para ver con los saludos. Agua libre? No, no. Agua de este lado. Agua usada, se prepara una mezcla, que se llama agua libre. Enduvenosa? Sí. Agua destilada? Con suero. Con suero. Suero fisiológico a 9%. Sí. Y a la agua libre. Sí. Só puede volar ahí, solo un poquito. Volviendo a la agua libre. Ahí, cuando entré, con menos que 130, y menos tiempo, más que 100, alígico para la crianza. Eso ahí, ya no está durado, más o menos. Sí. Y son pacientes, que ya tienen ansidosis. Se le hace más o menos días, se le hace cuando los electrolitos, que están todos pegados. O sea, que hace discúridos. Eh, y de electrolitos. Los pacientes, son pacientes, más o menos. Bueno, y plan C, son las indicaciones de hidratación intravenosa. Cuando le pasamos sobre el grano. Cuando hay una deshidratación grave con shock. Cuando hay un fracaso en la red de hidratación normal. O, cuando hay una corto de indicación de utilizar el suelo oral. La necesidad de la vida intravenosa es invitación absoluta, de derivación urgente para internación. Todos pacientes necesiten hidratarse internos. Bueno. ¿Y cuáles son las necesidades basales de agua o de mantenimiento? ¿A qué le llamamos necesidad basal? A lo mínimo que necesita nuestro cuerpo para mantenerse durante 24 horas. Sin que nuestro cuerpo esté deshidratado. Hablamos de un paciente normal. Bueno. Para eso calculamos el esquema de vínculo. Que nos dice que los primeros 10 kilos del paciente, calculamos a 100 ml quino peso. ¿Qué significa eso? Si el paciente tiene 8 kilos, necesita 800 ml para mantener sus líquidos en 24 horas. Si el paciente tiene 10 kilos, necesita 1000 ml para mantener sus líquidos en 24 horas. ¿Cuánto? ¿Qué pasa si el paciente pesa más? Entre 12 y 20 kilos, en realidad entre 10 y 20 kilos, se le suma 50 ml de kilos a más pasados los 10 kilos. O sea que nosotros ya sabemos que si un paciente tiene 10 kilos, le vamos a pasar 1000. Pero si tiene 12, tenemos que hacer 1000 más 50 por cada kilo que pasa. O sea que son 2 por 50, 100. Si tiene 12 kilos, le toca 1100 ml. Por eso dice 1000 más 50 ml de kilos por cada kilo que se repasa los 10 kilos. Y si el paciente tiene más de 20 kilos, sabemos entonces que hasta 20 kilos vamos a tener 1500. Si el paciente tiene más de 20 kilos, a los 1500 le volvemos a sumar 20 ml de kilos peso a más por cada kilo. Entonces, si nuestro paciente tiene 25 kilos, sabemos que hasta 20 kilos son 1500. Y los restos, 5 kilos, multiplicamos por 20 y son 100. O sea que para un paciente de 25 kilos, necesitamos 1600 ml para mantenerlo normalmente. Y la mezcla de solución de mantenimiento, dice acá, 1400 ml. Esto se usaba antes. Ahora nos cortamos 1025 de litro. Suero recosado. Y una mezcla de electrolitos. ¿Se acuerdan que en su hora también teníamos sodio, cloro, potasio? También, en el litro de dos vamos a agregar el sodio, cloro y potasio. Eso varía mucho. Algunas veces se utilizan 1400 ml, otras veces 1020 ml. Y otras veces 1025 ml. Eso, ¿verdad? Porque por qué que no no daria uso fisiológico normal para hacer esa besta ahí? Bueno, en los adultos se usa directamente su ámbito y se le agrega a su ámbito, pero en los niños nosotros tenemos que evitar la hipoglicemia, porque es más probable que el paciente mora por el hipoglicemia, entonces por eso utilizamos su cuero en un grupo sábado. Entonces, para una solución de mantenimiento en un paciente que no ha estado de silatado, lo puede utilizar aquí en la noche siempre. Pero ¿qué pasa si es un paciente que está de silatado? Tenemos que pasarle más líquido, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros sabemos que el mantenimiento no va a pasar a 24 horas, pero si queda de silatado tenemos que ver el grado de la silatación y pasarle más líquido. De ahí salen las pórtulas. Si el paciente tiene una silatación leve, se realiza dosis de más mantenimiento más media dosis. Si el paciente tiene una deshidratación moderada, se le pasa que es doble de mantenimiento. Y si el paciente tiene una deshidratación grave, se le pasa 2.5. O sea, 3 mantenimiento más mantenimiento más medio mantenimiento. Todo esto es para evitar que se deshidraten más y para reponer la pérdida al momento. Y la médica que se utiliza en el paciente deshidratado es 1.020 de la noche, que es lo que se va a tomar el reparto anterior. Utilizamos en los años. ¿Y cuánto tiempo es hora? Todo esto es para 24 horas. ¿En 24 horas? Sí. Todos los cálculos son para mantenerse durante 24 horas. Pero claro que cada 6 horas se hace lo que se llama análisis. Y de acuerdo al balance, que son todos los ingresos, los menúes de ingresos, se van ajustando. Porque no podemos sobrecargar en el paciente. Entonces, esta mezcla de 1.020 es útil, salvo en las deshidrataciones hipermanes y la jugo y la jugo y la jugo. ¿Por qué? Porque ahí va a variar la dosis de exodio de terminador. Bueno. La glucosa aporta 5 gramos de hidrato de carbono por cada 100 Fm. Que serían 20 kilogramos por cada 100 Fm. Y porque utilizamos glucosa, porque previene la citosis, reduce el metabolismo cromérico y evita soluciones hipotónicas. Hemólices. La glucosa aporta un líquido, es una solución intracelular. Bueno. Tenemos los cristalóides, donde tenemos nuestra solución salina y subdominio, que es solo fisiológico, al 0.9%. La glatoprínica. Que es una mezcla de sodio, cloro, potasio, cálido y lactato. Es una mezcla de todos los teléctricos. Bueno. Cuando hablamos de shock, dijimos hasta ahora que los presionamos en los signos de shock. Recontención, enarca a filar lento, pacientes son dolientes. ¿Qué hacemos si el paciente está en shock? Hasta ahora mismo, si el paciente no está desinatado, si el paciente no está desinatado. Y ahora, ¿qué hacemos si el paciente está en shock? Primero tenemos que sacarle del shock. ¿Cómo le sacamos del shock? Administramos 20 ml en quilo peso. En 20 minutos, ¿de qué tipo de suero? Suero fisiológico o rígido. ¿Por qué no utilizamos solo el un osado? Porque va a ir al interior de la célula. ¿Y qué va a hacer? Va a hinchar la célula y nos va a reponer el agua lenta, que es lo que necesitamos mucho. Entonces, utilizamos las datos rígidas con suero fisiológico y corteo rápido. Realizamos valoración mínima. ¿Qué tenemos que controlar para que estamos cargando? La juresis. ¿Juresis? ¿De cuál? La francesa. No, ¿qué era el funerio y controlador que tenemos que evitar? La sobriera pasión. La sobriera pasión. Por ejemplo, funerio en la agua es muy común. ¿Qué hacemos entonces? Apuntamos por el amor. Si escuchamos cremita antes, que no haya antes, le tenemos que suspender. ¿Qué otra cosa? Signos de lejos. Mi palpebrante, miembros, puede ser también el pato negario. Entonces, todo esto puede ser signos de hiperinatación. También tenemos que comparar los signos vitales. Por eso el paciente que está chocado, que le está haciendo carga, tenemos una utilización continua de signos vitales. Y hay que repetir hasta restablecer el agua del líquido. Dice acá. Pero generalmente hacemos hasta tres veces. Hasta tres veces cada 20 minutos. Y si en esas tres veces el paciente no sale, consideramos shock refractaria muy bien. O sea, que ese paciente necesita ya de un inantrópico que le ayuda a su corazón a humvear para poder funcionar. Si no, nosotros le dejamos un inantrópico que funciona en el agua. En casos muy graves, se puede utilizar también sensaciones coloides. Se le puede pasar sangre, inmunonorbulina, plasma. Al salir del shock, el paciente tiene que ser tratado como una deshidratación grave. Todo el paciente que fue tratado como un shock, o sea, que recibió guardas, después, la primera inantrópica que recibe, tiene que ser como una deshidratación grave. O sea, que mantenimiento, más mantenimiento, más medio mantenimiento. No podemos dejar eso como mantenimiento, porque ese paciente si llegó a estar shockado, o porque pasó a una deshidratación leve, problema moderado, por una grave, hasta llegar al shock. Bueno. Líquidos de reposición. En ciertos casos, el paciente pierde líquidos. Ya sea, líquido básico por vómito, o de la depresión baja. Considerar composición y volumen perdido, tendencia a la hipocalemia. Por ejemplo, pacientes poco operados. ¿Qué? Vamos a poner un aperitonitis. Que se le puede instalar una zona en la subástica, y tiene su bolsa colectora. Si tiene una pérdida mayor a 50 ml, ya tenemos que hacer ya lo que se llama reposición volumen por volumen. O sea que, aparte de su hidratación, tenemos que responder esa pérdida que está teniendo. De líquido básico. Y eso tiene una meta, que es suero fisiológico más cloruro de potásico. Porque lo que más pierden por líquido básico es potásico. Entonces, la mezcla es 1.000 ml de suero fisiológico más 7 ml de cloruro de potásico. Y se realiza una reposición volumen por volumen. ¿Qué significa esto? Si el paciente pierde, por ejemplo, 100 ml por sonda, se le tiene que pasar 100 ml en la mezcla, en 1. Aparte de la hidratación. ¿Qué pasa con ese paciente? Y en el fiebre. Por cada grado que aumenta sobre el 37, hay que aportar 10 ml en el kilo peso. ¿Por qué? Porque se considera que el paciente que está con fiebre, aumenta sus pérdidas insensibles. Entonces, hay que aumentar la hidratación. Bueno, ¿y cómo vamos a un interno de líquidos? ¿Cómo vamos a un interno de líquidos? ¿Cómo vamos a un interno de líquidos? Depende de lo que es el paciente. ¿Qué? Vamos a suponer que el paciente se inclinar y nosotros le hacemos el cálculo. Hasta los dos discos tenemos un paciente de 25 kilos y le corresponde 1.600 ml. Ah, que te chile. ¿Cómo la hace? 6.600 ml a 7.4 a 24 horas, ¿verdad? Ahí yo solo tengo que ir conmigo con 24. Exactamente. Los 1.600 vamos a dividir por 24. Y ahí nos va a dar el resultado en ml or. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una bomba de infusión continua, vamos a colocar directamente lo que nos habla. ¿Cuánto es 1.600 y 2.24? ¿Cuánto es 1.600 y 2.24? ¿Cuánto es 1.600? ¿Cuánto es 1.600? ¿Cuánto es 1.600? ¿Cuánto es 1.600? si nosotros tuviésemos una bomba de infusión domingo, colocamos 66 y eso le va a pasar 66 ml hora. Hasta con 24 horas. Pero no siempre tenemos bomba de infusión. La mayoría de las veces tenemos un micro o un micro o un micro o un micro o un micro entonces ml hora es lo mismo que decir micro o un micro o un micro si tenemos un micro o un micro tenemos que contar que cae un 66 en un minuto ¿qué pasa si tenemos macrobotero? ¿qué pasa si tenemos cada macrobota tiene 3 micro o dos entonces 66 vamos a dividir por 6 22 nos va a salir 22 entonces tenemos que contar que cae 22 gotas en un minuto que suele ser más fácil que indicar el micro entonces la mayoría se van a ver que en los hospitales se usan macroboteros a no ser que sean lactantes o que tengan bajo peso y se puedan sobrecargar fácilmente entonces en ellas si se utiliza micro otero hidratación medicación todo lo que consuma por día oral menos los regresos que serían diuresis catarsis y pérdidas insensibles y eso se efectuó en balanza lo ideal es que sea neutro o levemente positivo o levemente negativo si nuestra balanza está siendo muy positiva significa que tenemos que ir en el minuto o si está siendo muy negativo que hay que aumentar entonces eso se controla cada vez está bien el edema en los niños es difícil de mesurar creo que en los adultos es más fácil se enchían los pies pero los niños ya tienen una pele macia y blanda no se ve muy bien los ojos y aquí el plegue también es más fácil en los adultos ¿cierto? pediatría no gracias doutora tchau tchau